Vamos a hablar del tema, yo creo que es el tema del momento, por la angustia que nos genera todavía no poder saber el paradero de Loan Danilo Peña, el chiquito de 5 años que está desaparecido desde el jueves pasado en Corrientes, que hay todo un operativo tratando de encontrarlo ya entre gendarmería, entre defensa civil, entre la policía de Corrientes, el ejército, encontraron algunas huellas en la ruta para tratar de dar cuenta de él, una mancha de sangre, algunas huellas de pisadas, supuestamente de Loan, y vamos a hablar un poco de este tema, a ver qué noticias podamos tener de esta hora, con Roberto Méndez, con el abogado de la familia de Loan. Roberto, buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, ¿cuáles son las últimas noticias que tiene respecto de la búsqueda? Mirá, el expediente está abajo, Mario, sigue haciendo las 18 horas, por ahí yo tome conocimiento de una nueva pista que apareció, y te puedo decir más detalles, porque esto lo va a tener que contestar el fiscal, están trabajando sobre eso, sigue la hipótesis de que está perdido, y a su vez no se descartan otras, está haciendo un trabajo bastante responsable tanto el comisario como el señor fiscal. En el día de ayer, el fiscal tomó la decisión de hacer la formal imputación por el delito de abandono de personas, y interponer la prisión preventiva hacia los detenidos, porque se está agotando ya el plazo procesal para tenerlos detenidos sin una imputación formal, y bueno, corría el riesgo de que si tienen algo que ver con el hecho este, y están ocultando algo que por ahí les da la explicación. Por eso toma la decisión el fiscal y bueno, pide la objetiva y siguen trabajando sobre esta nueva pista que apareció. Bien, los detenidos hasta ahora son el tío y una pareja de amigos que están detenidos por este tema. Sé que habían encontrado estas huellas y que hablábamos acá, Roberto, que están distribuyendo alimentos en un supuesto camino que podría haber tomado LOAN para en caso de estar en la zona que pudiera alimentarse. ¿Esto es así? No te pudo confirmar, yo únicamente tengo contacto con el comisario de manera constante. Hoy voy a tratar de contactarme personalmente con el fiscal, si puedo para comentarles sobre la posible hipótesis que estamos analizando nosotros, por parte del... O sea, yo como abogado de la familia. Y el despliegue que se está haciendo, que se hizo, es bastante importante. Yo lo que por ahí quiero llevar la tranquilidad a la gente de la comunidad es que se está haciendo todo lo posible. La policía está trabajando de manera incansable y que no entortezcan la investigación. Por ahí si alguien tiene datos que aportar que sean relevantes y puedan esclarecer que se comuniquen con el comisario, que traten de contactarme aquí. Porque está generando una presión social en el caso en la localidad. Y bueno, yo tuve contacto con el comisario y me dice... Me genera a mí mucha presión. Me dicen tener que salir del campo, ir a la comisaría a atenderlos porque están haciendo marcha. Inclusive la mamá de Loan le había pedido que no hagan marcha, que traten de colaborar aportando datos, si es que tienen. Porque hay rumores por ahí que circulan en lo que es la localidad, pero nadie se acerca a confirmar esos rumores. Nadie se hace cargo, como quien dice, de lo que se está comentando. Bien. Estamos hablando con Roberto Méndez, con el abogado de la familia de Loan. Buen día, Roberto. Soy Julieta Rofo. Le quería preguntar si, según la información a la que usted tiene acceso hasta este momento, además de los tres detenidos, ¿hay o habría alguna otra persona involucrada hasta ahora? Es también sobre una hipótesis que se está trabajando. No te puedo yo asegurar porque es bastante complejo. Puedo comprometer la investigación. Se está trabajando sobre eso. Y sí, lo que te puedo decir, es uno de los detenidos. A ver, me parece que lo perdimos. Sí, estaba en la ruta, creo. Roberto, obviamente, en pleno, yendo seguramente al lugar de búsqueda que se está realizando en un lugar muy complicado desde el punto de vista del acceso para tratar de dar cuenta de Loan que, insistimos, se habría perdido junto con sus primos, en este caso, el jueves pasado, cuando fue a buscar naranjas. De hecho, se encontró una naranja como parte de lo que es la huella del camino que habría tomado Loan. Sí, está activada la alerta Sofía, que es, a ver, una comunicación que rápidamente manda, distribuye por medios de comunicación, por redes sociales, la foto de Loan para que todo... Para que se vea la cara de un chiquito. Exacto. Y hay que comunicarse al 134, cualquier persona que tenga novedades, sobre el paradero de Loan. Hay en este momento una recompensa ofrecida de 5 millones de pesos para quien dé un dato certero sobre ese paradero. Bien. Sí, la alerta Sofía, esto que dice Juli, es para menores de 18 años. Tiene que haber una denuncia oficial y formal, tiene que haber un dictamen judicial para que sea, obviamente, ya instalada, podríamos decir. Y, de hecho, nosotros lo estamos difundiendo a través de nuestra multiplataforma. Veremos qué noticias hay hoy al respecto. Insistimos, hay tres detenidos ya y habría ya próximas detenciones, al menos esto es lo que se especula por ahora. El detenido es el tío de Loan y una pareja de amigos, pero está esta figura de abandono de personas que podría involucrar a más gente. Está, bueno, un país en alerta, esperando por la aparición de este chiquito de 5 años. Insistimos en una zona muy, pero muy complicada para poder acceder. En la ruta 123 se han encontrado algunas huellas en el último tiempo. El operativo implica abrir con un machete el camino mientras buscan. Muy difícil la búsqueda, por eso también, sobre todo, difícil a la noche, porque la vegetación imposibilita cualquier búsqueda en plena oscuridad. Bien, 6 y 54 de la mañana.